y eso de show mi gente, ven eso bueno mi gente, ya estos ya estos están aquí de show, así que vamos a aplastarlos con la tostonera vamos a aplastarlos aquí con la tostonera tú sabes, estamos ready con la tostonera de madera vamos a aplastar aquí los tostoncitos bien chévere uno a uno, miren esto de show, miren esto que cosa más rica, miren esto de show, de show, miren la verdad brutal, brutal, miren miren como queda esto aquí, si los vamos ahí guardando, esto lo vamos a meter a la nevera, porque los vamos a ver a congelar para tener tostones todo el año miren esto, que cosa más rica miren como están esos tostones miren como van quedando esos tostones miren, miren así bien bonito bien lindos hay como sin mentir sin mentir hay como 70 como para 70 tostones aquí montón de tostones que vamos a hacer ¿sabes? para tener siempre porque el que guarda siempre tiene, miren miren que cosa más rica y seguimos tirando tostones miren este que chiquito miren esto, miren mira como van quedando esos tostones mira mira como van quedando esos tostones de show los metemos aquí a la tostonera y miren como va quedando espectacular espectacular de show miren eso ahora lo que hacemos es los vamos a meter en una bolsita de esta de plástico ziploc los vamos a meter al freezer y cuando tú quieras tostones de panas en cualquier momento del año puedes tener tus tostones de panas ahí así que mira si estos consejos del jíbaro moderno gracias a todos los que se conectaron comparte este video por favor para que puedan más personas ver este video sígueme en Instagram en Facebook y en Youtube como el jíbaro moderno así que gracias a todos los que se conectaron miren eso mira, mira, mira de show tostones de panas en el jíbaro moderno en Instagram Facebook y Youtube así que será hasta el próximo video gracias nos vemos